No sé yo si voy a poder ir. Tienes que dar el foie. Hay que hacer palanca luego. Sí, hay que cortar. Aparte, el pilar este supongo que soportará bajar de peso, ¿no? ¿Qué? ¿Sigues pensando qué vas a pasar? Hombre, así medio de lado, rozando mucho. Sí, me meto así, sí. La cosa es no quedarse atascado y no poder empujar ni tirar. El troco no lo tocan, ¿eh? Hay que cortar carne. Hay que cortar carne. Es que tienes que ponerte así medio de lado, con un hombro para adelante y otro para abajo. Es que trae en diagonal casi. Yo lo veo jodido. Tú verás. Yo intento meter y si no, no... Intenta, intenta. Yo grabo el fail. No lo veo. A la campeón. ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!